11, sí, en efecto, es 11 de diciembre del 2019. Y es que ayer por la tarde nos dejaron con dos notas a mitad. Empezamos compartiendo con ustedes nuestro análisis de lo que estaba pasando en el Partido Popular ante la posibilidad de que Almíbal Acevedo Vilá se lanzara esta misma semana a la candidatura hacia la comisaría residente en Washington. Y no lo hizo al final de la semana, lo hizo ayer mismo. Tengo información de que después que se filtró, había todo un plan detallado para que esto saliera en un live y que el Nuevo Día tuviera la primicia, como en efecto hizo su portada hoy. La portada que iba a ser hoy, mañana, hoy la hizo con este anuncio que Almíbal Acevedo Vilá dio a eso de las, un poco más de las seis de la tarde, con relación a su futuro político, hacia la comisaría residente en Washington. Se mezclan dos anuncios interesantes ayer. Y yo, como siempre digo, que nada es casualidad. Ayer el ex gobernador Alejandro García Padilla presentó su libro Vida, Verdad y Patria. Una especie de balance, dice él, entre lo que es la culpa, la frustración y alivio de los cuatro años que estuvo, vida, patria y verdad, perdón, vida, patria y verdad. De los cuatro años que estuvo en la fortaleza. ¿Por qué me parece interesante que el mismo día que esto ocurre, Aníbal Acevedo Vilá trae el mensaje de que Puerto Rico lo necesita en Washington por las malas relaciones que tiene Puerto Rico en este momento, el gobierno de Puerto Rico, o inexistentes con el gobierno de Washington, habiendo pasado el huracán María, teniendo tan mala relación que hasta las peleas de gallos, dice él, se las aprobaron sin el consentimiento del gobierno de Puerto Rico. Ninguna alusión directa a Jennifer González, pero indirecta cuando dice precisamente que allí en Washington lo que hay es una persona que le ríe las gracias a Trump, a pesar de lo mal que Trump ha tratado al gobierno y al pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué me parece interesante la causalidad o casualidad de que haya sido el mismo día que Alejandro García Padilla presenta su libro? Porque fíjense que es la verdad de García Padilla, es la verdad de Aníbal Acevedo Vilá. Es la patria de ambos mirada desde dos perspectivas totalmente distintas. Porque en ese libro de Alejandro García Padilla también llama la atención de lo que supuestamente él vivió con los detractores del IVA, de aquel proyecto de reforma contributiva que iba a imponer un IVA. Así que me parece que los dos discursos se encuentran. Se encuentran por voz de personas del mismo Partido Popular Democrático. Lo que yo sostengo que es una evidencia, tanto el libro de García Padilla como la postura de Aníbal Acevedo Vilá de lanzarse sin ningún partido detrás, pero obviamente bajo la insignia del Partido Popular Democrático porque a ese partido es que pertenece a la comisaría residente en Washington. Entonces usted dice, ¿qué está pasando allí? Pues allí está pasando de todo, de todo que el partido está roto por las cuatro esquinas. La colectividad sufre en un momento en que todo tiende a indicar que podría tener una oportunidad en las elecciones del 2020 porque es un partido de mayoría, que tiene estructura, que tiene estructura electoral, que eso es bien importante, porque la estructura electoral no se construye de la noche a la mañana. Y un partido que tiene 70, 80 años en el poder, definitivamente deconstituido, definitivamente tiene una estructura y una maquinaria aceitada en términos electorales. Así que eso es súper importante en un momento en que la crisis propone que haya algún cambio de gobierno en el 2020. Y el Partido Popular se encuentra no solamente a cuatro candidatos a la gobernación, Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia y José Zaragoza y Charlie Delgado, el alcalde de Isabela. Sino que tiene a nivel de la comisaría residente una persona desconocida, que es Hal Bors, y José Nadal, que interesantemente fue empleado de Aníbal Acevedo Vila en la oficina del comisionado. Y yo aquí cambiando las cosas, pero perdonen, es que esto está un poquito difícil hoy porque a Catal ha dado con que quiere hablar conmigo y quiere hablar con ustedes, pero bueno, estoy aquí. José Nadal y Hal Bors son los candidatos a la comisaría residente. ¿Qué debería pasar si corre un Aníbal Acevedo Vila? Yo sostengo que la crisis se empeora cuando el Partido Popular, en términos de su base y de sus diferentes grupos, han tenido serias diferencias con las posiciones que viene adoptando Aníbal Acevedo Vila cuando fue gobernador hasta el 2008. Y saben que insistió en correr en aquella asamblea multitudinaria, a pesar de que estaba ya acusado por la Fiscalía Federal, María Domínguez y José Emilia Rodríguez, para un caso de corrupción que finalmente no llegó a nada y que salió absuelto, no culpable, en la esfera federal. Si esa gente, de ese corazón del rollo, que le critican a Aníbal haber insistido y le adjudican la derrota de sobre un millón de votos frente a Fortunio, si esa gente sigue igual de molestos y todavía participan de la base del Partido Popular, pues obviamente tiene un problema a esa comisaría residente. Pero la gran pregunta es, ¿qué oportunidad tiene José Nadal, Power y Alborz? Alborz, un desconocido José Nadal, Power, no tan desconocido, pero un funcionario súper conservador. Como senador, bien conservador. Los amigos que nos están escuchando, no me llamen ahora porque si no se interrumpen la transmisión. ¿Qué oportunidades tendría la base del Partido Popular de escoger a José Nadal, Power o Alborz? Que por un lado uno es desconocido, como decía, y por otro lado José Nadal, Power es un funcionario conservador desde el Senado de Puerto Rico, desde las posiciones que ha ocupado, un abogado corporativo de Macone, que realmente no ha tenido participación en el escenario político partidista como para ser un conocido que pueda ganar esa primaria. Ayer lo único que dijo cuando Aníbal Acevedo anunció su candidatura es que él estaba incólume en su decisión de que quería ser comisionado residente. Pues pero yo creo que tiene serios problemas. Ahora, ¿qué puede pasar con los candidatos que están en la periferia, en la contienda de la gobernación? Eduardo Batia, en efecto, tiene que buscar, si no quiere a Aníbal Acevedo Vila, no quiere a Nadal Power ni al Borz, porque obviamente no los ha echado, ha arribado a su sardina, me parece que no, esa campaña no está conforme con ninguno de los dos. No va a querer, hay que verlo, a Eduardo Batia, perdón, a Aníbal Acevedo Vila, y aparentemente no lo va a querer. ¿Qué pasa? Entonces tiene que buscarse un candidato o una candidata. Tiene que buscarse. Yo sé que ha sonado Silamari Calderón, Silamari González Calderón, la hija de Silamaría Calderón. Es una posibilidad. Tiene que traer a alguien, por ejemplo, como Silamari, o alguien parecido que tenga el pool dentro del Partido Popular, con una figura como la de su madre, que es una figura, independientemente de las diferencias, gobernadora, terminó su término, con propuestas interesantes para uno, algunas ejecuciones malas dentro de la gobernación. O sea, son demasiados asuntos para traer un nuevo candidato o candidata que pueda balancear a Eduardo Batia, que es quien tiene el favor, aparentemente, de los grupos dentro del Partido Popular, porque quiero que sepan que no solamente entre los populares el PNP acaba de hacer una encuesta, no un sondeo, una encuesta, que pone a Eduardo Batia ganando con un 56% de los números de esa encuesta versus a un 34% Carmen Yulín y el otro dividido, creo que un 4% de Zaragoza y un 14% de Charlie Delgado. Eso es el Partido Nuevo Progresista haciendo encuestas. Así que, por un lado, eso es Eduardo Batia. Si ustedes me preguntan, yo pensaría que las posturas y las posiciones, la manera de hacer política de Aníbal Acevedo Vila se parece mucho más a las expresiones y a las estrategias de Carmen Yulín Cruz. ¿Lo va a querer Carmen Yulín Cruz? ¿Qué le va a decir Carmen Yulín Cruz a la base del Partido Popular para que entiendan que ese es un candidato que se merece regresar después de todo lo que hemos dicho? Tengo que decir que el que se ha metido en la discusión del Partido Popular, interesantemente, es Tomás Rivera Chatz. Y hace, esta mañana, un buenos días a esos que él saca, que plantea que la prensa, porque la prensa de Puerto Rico son los culpables de que el PNP robe, de que el PNP tenga el mote de la corrupción, de que el Partido No Progresista tenga funcionarios hoy en la legislatura de Puerto Rico que han sido convictos y despersonedados por los tribunales por casos de corrupción, que han sido fantasmas, ahí es Tector Martínez, que están involucrados en pagar con dinero público el dinero, el alquiler y las guaguas, las camionetas que se utilizaron en la campaña del 2016 de Ricardo Rosselló como William Villafañe. Pero entonces viene el PNP a hablar de que somos nosotros los periodistas los que le hacemos daño a la estadidad y al PNP tirando ese montón de fango que no es de ellos. Ese fango es del Partido Popular porque tienen un exgobernador que fue acusado y fue exonerado. Pero entonces entra en la diatriba Tomás Rivera Chatz y estoy buscando lo que dijo porque es que nosotros vamos a creer. Entra en la diatriba primero acusándonos a los periodistas de esta campaña que tenemos en contra de ellos y de la estadidad que le estamos haciendo daño todo el tiempo y después de eso dice que lo que pasa es que el Partido Popular todos los candidatos son malos. Y menciona a Aníbal Acevedo Vila menciona le dice a Aníbal Acevedo Vila el veodo la manera de hacer política de Tomás Rivera Chatz es la manera más burda que yo he visto en mi vida. Bate ha sido un mediocre de toda su vida dice Carmen Santiago. Bueno para nada Yulín es machetera. Carmen Santiago como ustedes saben es una persona que obviamente es PNP estadista y que tiene ese discurso de extremo ese discurso que me preocupa a Carmen porque o sea como que no trae me gustaría que trajera Carmen Yulín es esta persona que ha cometido estos errores en sus ejecuciones pero esos discursos pasé de la propia guerra fría no vamos a entrar ahí Marisa González está por ahí si se unieran Carmen Yulín y Aníbal serían un gran combo el problema es el individualismo en la política puertorriqueña en la política puertorriqueña no Sandra en la política del mundo esto es una cosa increíble voy a buscar a Tomás Rivera Chatz bueno entonces lo que Tomás Rivera Chatz intenta hacer hoy es ese ese de arriba no lo encuentro déjenme ver si lo consigo por Facebook lo estaba buscando por Twitter esa diatriba que es media un poco así lo que están acostumbrados ellos a hacer solamente está en Twitter y de verdad que en Twitter no lo encuentro no sé por qué no me quiere dar no me quiere dar eso pero bueno lo que deben buscarlo porque lo que pasa es que vuelve a decir y a entrar en una pelea que yo entendería que es del Partido Popular pero el PNP por alguna razón quiere entrar y quiere entrar a decirle cómo es que se hace política porque ellos son lo más que me llama la atención es que que quiera plantear cosas tales como y creo que lo encontré cosas tales como el el planteamiento ok la prensa colonial lleva semanas publicando rumores y notas que sus fuentes de entero crédito alegadamente les proveen los aspirantes y potenciales aspirantes que habrán en el PNP en el 2020 él quiere tirar la línea en el PNP estamos unidos unidos porque Tomás Rivera chas unidos por la corrupción es posible y Carmel Yulín Batia y Aníbal Acevedo Vilar obviamente habla de la ruptura del Partido Popular y eso tiene toda la razón pero ¿por qué el PNP quiere entrar en eso? porque le conviene porque quiere atraer esos votantes para acá está complicado es la versión de Donald Trump dime ese Marisa González Iván Hernández si no quieren que le digan corruptos a los PNP se lo tienen que dejar de robar Hilda Negrón está por ahí y para mí es nueva en la casa así que me parece interesante que Tomás Rivera Chatz haya entrado en una discusión que es del Partido Popular y que allá ellos ellos sabrán cómo van a bregar con eso interesante lo que vamos a ver interesante del discurso de Aníbal Acevedo Vilar los colegas de diferentes medios hablan de que no habló de su traspiego en la justicia en términos de esa acusación del Tribunal Federal de la Fiscalía Federal tampoco en efecto no habló de eso habló de lo que él ha hecho en los últimos años que ha sido posicionarse en una plataforma mediática para obviamente yo pensaría que es concluir con esto que quiere ser candidato a la comisaría residente porque ha tenido una exposición brutal en su programa de radio tradicional que no habla de esos momentos difíciles de esos momentos en que en efecto tuvo problemas con la justicia que fue ante ellos y salió absuelto o por lo menos no culpable perdón y el hecho de que habla de que el futuro de Puerto Rico y cito se va a decidir en los próximos años en la capital federal es ahí que hay que estar para dar las peleas los que se supone que defiendan hasta nuestra dignidad tu dignidad tu guardan silencio y miran para el lado o peor aún traicioneramente aplauden al presidente Donald Trump obviamente en referencia a Jennifer González Aníbal es un político astuto es un estratega de siete pares como diría mi country me parece que lo que tiene que estar pasando hoy es que en efecto aquí todo el mundo se siente en el partido popular y diga bueno que vamos a hacer con esto si es que tienen capacidad de sentarse volvemos se habló con Aníbal Acero Vilán antes de que hiciera este anuncio yo creo que lo sabía o sea todo el mundo lo sabía como dice el compañero Marcos Pérez todo el mundo sabía por donde venir viento el problema el problema es que Marcos el asunto de la estrategia cuando tú quieres hacer una estrategia y estás definido en que vas a entrar por un lado y te lo madrugan lo dicen antes pues obviamente él adelantó su mensaje ayer porque el mensaje iba a ser hoy pero se lo filtraron a Metro se lo filtraron a esta Univisión que ya casi no tiene noticiero y ahí está así es que ¿qué va a hacer el Partido Popular? ¿cómo va a manejar eso Eduardo Batia y Carmen Yulín Cruz si es que no quieren a Aníbal Acevedo Vilán de pareja en la papeleta? me parece que ninguno de los dos lo quiere pienso que la más que podría quererlo es Carmen Yulín Cruz y no sé no sé porque Carmen Yulín Cruz sabe que eso también le puede traer muchos problemas aunque yo sé que la gente alrededor de Carmen Yulín la gente que le está guiando la campaña y que son los asesores de campaña como por ejemplo el ex secretario de la Gobernación de Sila María Calderón César y ya mismo me acuerdo el nombre el licenciado ese mismo que fue también secretario de Justicia bajo la Administración Calderón César Miranda es uno de los que piensa que esa papeleta es poderosa poderosa por lo que ubican por donde se ubica cada uno de ellos no olvidemos que por ahí también van a venir los golpes además de Aníbal ex gobernador acusado van a venir los golpes contra eso que habla el discurso de la guerra fría que emite Carmen Santiago lo reproduce aquí en Bonita Radio cuando entra a participar la machetera la socialista etcétera así que vamos a ver ese discurso polarizante desde ya en la discusión yo solo dije que no se acababa diciembre sin que tuviéramos una increíble participación de la política partidista dándonos tumbo porque yo no creo que se acaben los candidatos hasta este momento así es que el 30 de diciembre es el último día de esas candidaturas de la presentación de candidaturas César Miranda gracias Mildermagen Maritza González Aníbal Esorro Viejo pero con unas credenciales en su gestión como gobernador muy negativas y con un signo de interrogación en su caso federal son más de lo mismo exacto es que se me olvidó César Miranda pero César estaba César está ahí y yo estoy segura porque lo he conversado con él en algún momento es una persona quien aprecio mucho y le tengo un gran respeto profesional que él cree que esa papeleta es poderosa vamos a ver Aníbal Maribel fue la que me aclaró entre otras Mildermagen también Mildermagen quiero saber si tú eres la Mildermagen que yo conozco Carolina con Triclop si es así te envío muchos saludos mi hermana Yolanda Acevedo también te envía saludos bueno gente yo me tengo que ir como ven estoy con no me centro quien se centra después de esto yo no me puedo centrar esto es una cosa que mire bombardeo va y bombardeo viene no nos olvidamos de las cosas más importantes el contralor electoral le dijo ayer al partido nuevo progresista y a Ricardo Rosselló tienen que devolver sobre 500 mil dólares porque los mal utilizaron y tienen que dejar en su cuenta 150 mil dólares al lado porque van a haber multa el presidente del partido popular le está dando instrucciones al contralor electoral que tire para adelante con todo lo que haya de Ricky se están tratando de limpiar el problema es que eso le cae a Tomás Rivera Chata a Johnny Vendez a Wanda Vásquez porque este es el mismo gobierno así que eso va a ser interesante lo vamos a analizar por la tarde no se olviden bonitarradio.net vaya a YouTube suscríbase sobre todo comparta nuestros contenidos porque estamos en pie de lucha haciendo el periodismo que queremos nos vemos hablamos mañana no esta tarde a las 5 de la tarde mañana es posible que no haya problema a las 5 pero alguna intervención voy a hacer éxito y nos vemos esta tarde a las 5 buen día con la tarde a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde a las 5 Gracias.